Mi nombre es Joana Gaviria, soy una paisa bayuna, nacida en Medellín, criada en Cali, nómada digital, su viajera de confianza, enamorada de los volcanes, del mar, de los ríos y de todas las comunidades. Ay, hagamos tres, es que Colombia está tan llena de riqueza y de tantas cosas lindas que decir uno es difícil, pero sin duda la Cascada Santo Domingo en Mesetas Meta. Todo el mundo va por el río Güéjar y hay que ir a la Cascada Santo Domingo, eso es una cosa. Se me salían las lágrimas cuando lo conocí. Dos, Mayapo en la Guajira, el mar más lindo de Colombia. Y tres, la Cascada de la Sierpe en el Valle del Cauca, que es una cascada infinita que cae en el Pacífico, en el color esmeralda del mar. Aprender a viajar muy ligero, más allá de que tengas el dinero de pagar maletas, equipaje. Hay muchos países y ciudades que te vas a cansar de estar arrastrando maletas, cargándolas en escaleras, en trenes. Aprender a viajar con un backpack, así vayas a un viaje de lujo, te va a servir para estar cómodo, tranquilo. Prendas de un solo tono, por decir, este negro, este fucsia, esto porque lo puedes combinar y son las mismas prendas y se van a ver las pintas súper diferentes siempre. Tirarte al agua, organizar las cosas, perder el miedo. Y lo peor que siempre puede pasar es volver a comenzar. Pero acuérdate que si vas a volver a comenzar, no estás comenzando de cero.